El diputado Javier Campos, Juntos por el Cambio, Coalición Cívica, Buenos Aires. Gracias, señor presidente. Bueno, viniendo para hoy aquí a esta sesión, me encontré, lo deben haber visto todos, esos carteles en la calle que resaltaban casi como una cosa revolucionaria, esto de que esto sea ley, lo que vamos a tratar hoy. Y analizando el proyecto, la verdad que coincido mucho con el diputado Pastor y otros, creo que nos encontramos a tener un simple parche, un parche que no modifica el mínimo no imponible, sino que simplemente eleva deducciones hasta los salarios de 150.000 pesos. Consultado expertos en el tema y tratando de cuantificar el impacto que esto va a tener sobre el ingreso de los trabajadores, todos coinciden que esto va de prácticamente nada para un trabajador con carga de familia, hasta puede ser un 5 o 6% para un trabajador soltero. Así que lo que el gobierno está haciendo es publicitando como un gran logro que un grupo pequeño de trabajadores, porque no incluye autónomos y otros, pueda llegar a tener una ventaja de hasta un 5% de su salario. Ahora, por el otro lado, esto es lo que el Estado da. Ahora, por el otro lado, la inflación está corriendo al 5% mensual y en alimentos más. O sea, claramente el Estado da, tira unas moneditas, 5% para algunos, solamente para algunos asalariados, y por otro lado le saca el 5% mensualmente a todos los trabajadores del país. Claramente acá vemos un Estado que da por un lado y quita por el otro. Casi en el mismo acto y casi por el mismo monto. Así que yo creo que este parche tiene todas las características de una limosna. Yo creo que esto habría que llamarlo la ley de la limosna estatal, no de ganancias. Porque por qué dejan afuera a los médicos, a los polmeros, a los contadores, a los odontólogos, a los electricistas, por qué, cuál es el racional. Por qué unos sí y otros no. Por qué creamos asalariados de primera y de segunda. O trabajadores, mejor dicho. Bueno, acá estamos dejando de lado al principal culpable de todas estas cosas. Que no es otro que el déficit fiscal permanente del país. Todos saben que el impuesto a la ganancia nace como el impuesto a los réditos en 1932 con un general, el general Uriburu. Tenía 3 categorías. A las rentas de la tierra, digamos, o inmobiliarias, a las rentas, digamos, financieras y a las rentas de las empresas. Y no superaba el 8%. Entonces dijimos, ¿y por qué lo hizo Uriburu? Porque tenía déficit fiscal. Entonces dijimos, bueno, ¿se acabó el déficit fiscal ahí? No, no se acabó nada. En el año 73, el general Perón, otro general, ¿qué es lo que hace? Aumenta, crea la cuarta categoría, le pone impuestos a los trabajadores. El general Perón le pone impuestos a los trabajadores. Ahora acá están diciendo que no, porque eran los que ganaban mucho. La verdad es que el general Perón no lo hace ni de progresista, ni lo hace porque esos trabajadores ganaban mucho. ¿Sabe por qué lo hace el general Perón? Porque el gobierno de ese momento tenía un déficit fiscal del 7% del PBI. En 1973, el Estado argentino tenía 7% de déficit fiscal. Y esa es la razón por la cual, manoteando ingresos, se manoteó a esta categoría. Esa es la verdad, no había progresismo, no había ninguna otra cosa atrás. Y esto se viene dando en la economía argentina permanentemente. Ahora, ustedes dicen, bueno, ya está, con esto terminó. No, porque ahora seguimos teniendo déficit fiscal. Pero no tenemos el 7%, tenemos el 10% de déficit fiscal. ¿Y cómo lo piensan solucionar? Bueno, con la misma medida, subiendo impuestos. Se eliminaron la exención del impuesto de IVA a los productos de la canasta básica, se creó el impuesto país, se aumentaron bienes personales, se aumentaron impuestos internos a los combustibles, se aumentaron los costos laborales por la suspensión de los ajustes mínimos, se aumentó el impuesto a los débitos y créditos bancarios, se creó un sobreimpuesto a la riqueza, se aumentaron los derechos de exportación, se instauró la percepción del 35% sobre la compra de dólares, y se aumentaron los impuestos a productos tecnológicos, etc. Es evidente que el modus operandi del Estado sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. O sea, crear impuestos para tapar un déficit fiscal que nunca lo tapan. Así que, mire, señor Presidente, esto es claramente una limosna, y yo le quiero decir que yo vengo, o conocí un país, los que somos un poco más antiguos, yo conocí un país donde la limosna la daban los trabajadores registrados en las escaleras de las iglesias, aquellos pocos, muy pocos trabajadores que estaban sin empleo. Eso era lo que pasaba en la Argentina. Los trabajadores registrados daban limosna en las escaleras de las iglesias a los pocos trabajadores que no tenían empleo. ¿Hoy sabe lo que pasa? Los trabajadores registrados son los que reciben limosna del Estado en este momento. Limosna del Estado no en las escaleras de las iglesias, sino en las escaleras de este palacio. ¿Y de la mano de quién? De administradores que no saben administrar la cosa pública, porque hace 100 años que tenemos déficit fiscal en este país. 100 años. Así que, terminando, señor Presidente, y gracias porque me estoy pasando unos segundos, como no quiero, como no quiero, quiero que terminemos con esta idea de que los funcionarios del Estado dan limosna con una mano y la quitan con otra con la inflación. Pero como no me gusta criticar sin proponer, entiendo que una verdadera revolución sería el dictado de estrictas leyes, estrictas leyes de responsabilidad fiscal para cualquier gobierno, intendencia o gobernación, de forma de terminar con esta fiesta del déficit continuo en la Argentina y dar inicio a un círculo virtuoso de la estabilidad, el círculo virtuoso de la estabilidad y el trabajo, ojalá, señor Presidente, algo así sea ley alguna vez. Ojalá. Para que la limosna estatal sea historia y para que todos los argentinos puedan ser parte de un círculo virtuoso de trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que terminar con los déficits, sean del gobierno, digamos, del gobierno actual o nosotros cuando fuimos gobierno. No puede haber más déficit, es pobreza para todos. Concentrémonos en el déficit en vez de discutir los aumentos de impuestos. Muchas gracias por su tolerancia, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Campos.